Hola, hola muchachos, soy Fayanel Publicista y en esta ocasión vamos a hacer un fotomontaje que ustedes me han pedido demasiado para que no digan que no los quiero, pues ahí está y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil pero adivina qué, es muy fácil y yo te lo voy a enseñar, ahora Listo muchachos, comencemos, primero lo primero, la fotografía esta es la única fotografía con la que voy a trabajar es una foto que cada uno de ustedes se debe tomar y obviamente en la posición, en el histrionismo necesario para lograr el efecto que queremos así que lo primero que vamos a hacer es retirarle el fondo si quieres aprender a utilizar la herramienta pluma como un profesional aquí te dejo este tutorial 5 trucos para que aprendas a manejar la herramienta pluma como un profesional cuando ya lo he creado, fíjate que hay muchas fallas fíjate que está muy cortado, es muy fuerte, agresivo el corte alrededor de la cabeza por eso, después de esto, pasamos a la siguiente capa en esta capa lo que hago es recuperar esa parte del cabello y esa parte de la barba que habíamos retirado en el primer trazado lo que habíamos hecho con la herramienta pluma si quieren aprender a hacer esta recuperación de cabello aquí también les dejo este tutorial de efecto para mascotas funciona para mascotas, funciona para humano y seguido de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un hueco en la boca necesario para lograr el efecto que queremos cuando ya tengo esta capa, voy a pulsar control J porque nunca trabajo con la original voy a dar clic derecho y la voy a convertir en un objeto inteligente que llamaré yo con esto aseguro que la calidad de la imagen jamás se pierde vamos a dar clic en el menú archivo nuevo y voy a crear un archivo nuevo de 3000 x 3000 pixeles quiero que sea cuadrado pues tengo pensado subirlo a Instagram muy bien, vamos a dar clic en crear vamos a colocar esta fotografía que abajo en la descripción les coloco el link para que puedan descargarla esta es una imagen de estrellas, vamos a colocarla de fondo pero detrás de esa imagen voy a crear una capa de ajuste de color uniforme y le vamos a colocar este valor que está acá un azulito oscurito que he tomado de la misma imagen voy a dar clic en ok y lo que voy a hacer es que voy a reducirle en un 20% a la imagen para que la imagen sea el fondo no le quite protagonismo a lo que vamos a empezar a diseñar arriba y ahora me voy hacia la otra etiqueta donde tengo la cara con la que voy a trabajar y voy a dar clic sostenido y la voy a llevar hacia el archivo donde vamos a comenzar a trabajar vamos a dejarla acá momentáneamente y sobre ella comenzamos a trabajar ahora chicos fíjense lo que voy a hacer voy a colocar todas las capas de ajuste directamente sobre la capa voy a dar clic en el menú filtro desenfocar desenfoque de superficie lo que voy a hacer es suavizar un poco la calidad de la imagen más que todo en la textura fíjate así está la imagen con la textura original y fíjate que aquí la he suavizado más y fíjate lo que sucede acá debajo de la capa de yo que es un objeto inteligente aparece una casilla que llama filtros inteligentes y aquí aparece cargado el efecto si yo doy doble clic sobre él vuelve y me aparece la casilla de desenfoque de superficie y puedo hacer cualquier cambio las ventajas de trabajar con un objeto inteligente damos clic en el menú filtro buscamos estilizar y buscamos la opción de pintura al óleo para darle un leve acabado a la piel fíjate el acabado que le estamos dando doy clic en ok y ahí cae el efecto perfecto ahora fíjense lo que voy a hacer chicos voy a pulsar control L y aparece la ventana de niveles y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aumentar los valores de las zonas oscuras y las zonas iluminadas de esta manera retiramos los medios tonos y aumentamos el alto contraste entre las zonas oscuras y las zonas iluminadas bien doy clic en ok y ahora para finalizar con esta imagen pulso control U y aparece la opción de tono y saturación lo que voy a hacer es quitarle la información de color reduzco la saturación a menos 100 doy clic en ok todos los cambios quedan cargados exactamente en la capa de yo voy a sacarle una copia a yo pulso control J y doy clic en el menú filtro otro y busco el paso alto a esta casilla de paso alto le voy a poner dos píxeles de radio voy a dar clic en ok y para poder mezclar con el fondo vamos a utilizar los modos de fusión y escojo la opción de luz lineal lo que estamos haciendo acá es resaltando la textura de la imagen fíjate como está sin paso alto y aquí con el paso alto voy a esconder los efectos de capa y voy a ir a la parte inferior y voy a crear una capa de ajuste que se llama mapa de degradado a este aparece un color que se mezcla con las imágenes que estén detrás pero esos colores los vamos a cambiar lo que voy a hacer es que voy a dar doble clic sobre este regulador y vamos a colocar primeramente este color en la parte derecha doy clic en ok fíjate que allá ya lo está teniendo en cuenta pero falta el otro color y ese azul está muy claro así que voy a dar doble clic sobre esta esquina y lo vamos a reemplazar por este azul mucho más oscuro tal cual el que estamos viendo ahí doy clic en ok ya tengo los colores bien y ahora lo que voy a definir es la posición para que también haya alto contraste entre las dos imágenes aquí selecciono y cambio la ubicación en porcentaje del azul y ahora voy y selecciono el otro color el de la derecha y lo vamos a llevar hacia la izquierda para aumentar la presencia de este color perfecto vamos a dejarlo así doy clic en ok volvemos al panel capas y lo que voy a hacer es que esto no quiero que caiga sobre toda la imagen solo sobre la cabeza pulso la tecla alt y me pongo entre las dos capas hasta que aparece esta flechita doy un clic y ahora el color solo cae sobre la cabeza tal cual como lo deseo voy a esconder momentáneamente el fondo y voy a pulsar control alt shift e y creo una nueva capa vamos a dar clic en el menú filtro y vamos a buscar filtro de camera raw buscamos en las opciones de derecha los ajustes preestablecidos y buscamos la casilla que se llama blanco y negro lo que vamos a hacer es que voy a buscar un color de blanco y negro que me ayude a hacer mucho más marcado la sombra sobre el rostro este de blanco y negro plana me sirve mucho vamos a seleccionarlo doy clic en aceptar pero como deseo colocarle el color del mapa de degradado lo que voy a hacer es que voy a dar clic sostenido y lo voy a llevar hasta arriba y vamos a hacer el mismo cambio voy a pulsar la tecla alt para que solo mapa de degradado caiga sobre la cabeza ahí ya lo tenemos sobre la imagen y para que el color no sea tan invasivo le vamos a disminuir la opacidad en un 40% perfecto vamos a crear una capa nueva que llamaré ojos y me voy a acercar a esta parte exactamente a la de los ojos voy a seleccionar la capa 1 para que me sirva de guía y voy a buscar en la caja de herramientas la herramienta que se llama herramienta selección rápida que es este círculo que estamos viendo acá lo que voy a hacer es que voy a hacer una selección rápida de la zona del ojo hecha la selección de ojo 1 vamos a ojo 2 pulso la tecla alt para retirar estas partes que no deben estar seleccionadas que no deben estar dentro de la máscara de selección y doy clic en el menú selección busco la opción de modificar y busco la opción de redondear esta casilla sirve para que este trazado no quede tan agresivo sino quede mucho más fluido voy a ponerle un radio de 10 pixeles doy clic en ok y ya queda mucho más suavizado ahora si vuelvo a la capa de ojos me aseguro de tener el color blanco por delante y pulso alt suprimir para hacer caer el color blanco dentro de la máscara de selección control D para deseleccionar me voy a retirar un poco nomás y vamos a dar doble clic sobre la capa de ojos para que aparezca la ventana de estilos de capa vamos a seleccionar la opción de resplandor exterior y nos aseguramos que tenga este color ese azul que vemos ahí y ahora configuramos la opacidad le reducimos a 70 para que no se vea tan marcado pero sobre todo vamos a hacer una mejor dispersión por lo tanto vamos a aumentarlo a 90 fíjate como queda el resplandor bien marcado ahora lo que hacemos es seleccionar sombra paralela y asegurarnos de que esta sombra nos hace resaltar aún más el resplandor fíjate lo sin sombra fíjate lo que con sombra perfecto doy clic en ok saco una copia de la capa ojos con control J y vamos a llamarla boca sucede que los efectos ya están sobre la capa así que en este momento lo que quiero es colocarle este mismo efecto dentro de la boca pero quiero que se fijen en la variante que va a haber por el momento voy a esconder la capa ojos voy a seleccionar la herramienta borrador y borro todo lo de los ojos lo que habíamos creado lo que ahora voy a hacer es que quiero que aparezca esto dentro de la boca voy a pulsar control y voy a dar clic sobre esta capa lo cual nos permite crear una máscara de selección respecto al rostro muy bien voy a dar clic en el menú selección y le voy a dar clic en invertir para que me permita trabajar dentro de este espacio y voy a buscar la herramienta pincel me aseguro que esté en blanco y fíjense lo que va a suceder chicos voy a dar clic sostenido y aquí relleno de color esta parte control D para deseleccionar vamos a activar ojos pero quiero que se fijen en algo la boca no quiero que esté de esta misma manera les voy a mostrar una herramienta que estoy seguro que la han visto pero no saben para qué funciona voy a utilizar la opacidad y la voy a reducir fíjate que cuando reduzco la opacidad también se reduce los colores y el resplandor y la sombra porque la opacidad le quita visibilidad a todo lo que hay dentro de la capa pero la casilla que se llama relleno solo disminuye la transparencia del relleno no del efecto no del resplandor no de la sombra fíjense como lo estamos haciendo acá lo voy a desaparecer desaparece el color pero se mantiene el efecto buenísimo voy a reducir el relleno en un 40% y la opacidad se la voy a poner en un 50% ahora voy hacia la caja de herramientas y voy a seleccionar la herramienta pluma y me voy a asegurar que en la parte superior esté seleccionada la opción de forma nos aseguramos que el relleno esté sin color que el trazo esté en blanco y darle un grosor al trazo este grosor cambia dependiendo de la calidad y el tamaño de la imagen en este caso yo voy a poner 25 y lo que voy a hacer es un simple triángulo doy un clic acá otro clic acá otro acá y listo ahí ya tengo un triángulo pulso la tecla control y con ella puedo seleccionar cada uno de los nodos y empezar a comenzar a deformar a reposicionar el triángulo en la posición que lo quiero en la posición que lo necesito genial lo voy a dejar así ahora quiero que este triángulo también tenga este resplandor y ese color voy a seleccionar ojos voy a dar clic derecho y voy a dar clic en una opción que aparece que se llama copiar estilos de capa voy a seleccionar forma voy a dar clic derecho y aquí voy a decir pegar estilo de capa ahora voy a crear una máscara de capa voy a pulsar la tecla control y me voy a posicionar encima aquí de capa 1 donde está la cara muy bien voy a utilizar la herramienta borrador y lo que voy a hacer es que voy a borrar esta parte que no quiero que se vea para generar el efecto de que la línea entra por la boca y ahora para finalizar voy a seleccionar la capa boca y voy a crear una nueva capa que llamaré color me aseguro de tener como color frontal la tonalidad de azul con la que estamos trabajando voy a seleccionar la herramienta pincel me aseguro que tenga una opacidad de un 50% y vamos a crear unos pequeños clics vamos a acercarnos mucho más vamos a hacerlo más pequeño y vamos a generar unos pequeños clics por acá muy bien ahora despliego los modos de fusión y selecciono la opción de color fíjate lo que sucede acá lo que sucede es que antes con normal podíamos ver que habíamos pintado encima de la imagen y con el modo de fusión de color el color se fusiona con la textura que está de fondo y listo muchachos aquí tenemos nuestro efecto surrealista de glow difícil para nada amigo dale like si este fotomontaje te gustó y si tienes dudas no dudes déjame tus preguntas en la caja de comentarios suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales sígueme en mis redes sociales en facebook instagram y twitter te ha hablado Fener Publicista hasta la próxima mis amigos chao chao chau chau